¿Qué tal amigos y amigas de San Vicente de Tahuatahua? Queremos invitarles a disfrutar de nuestro concierto en el carnaval de nuestra comuna y también a que solidaricen con los damnificados por los incendios forestales. Les esperamos este jueves 9 de febrero en el Parque Municipal. Así te lleva tu aporte, como agua mineral, alimentos no perecibles, isotónicas y ropa en buen estado. ¡Nos vemos!